En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta noche del 1 de abril de 2024. Estrenamos mes y lo hacemos tras vivir una Semana Santa pasada por agua, que ha impedido que muchas procesiones se pudiesen celebrar. Sí que es cierto que ha habido otras que sí que han podido tener lugar y una vez más, pues bueno, hemos vivido un momento que nosotros, como somos españoles, estamos muy acostumbrados a ello. Pero la realidad es que es algo excepcional y de lo que uno debe sentirse afortunado de poder vivir cada año esas procesiones majestuosas tan bellas y que, a diferencia de las religiones de Estado, que lo que genera uno es una procesión en la que ves todo el mundo, una armonía maravillosa, unos palios estupendos, unas vestimentas acorde, música, cuando requiere la ocasión, silencio. En fin, todo un orden, todo dentro de esa armonía que es extremadamente bella. Y luego tenemos las religiones de Estado, que esto que es lo que nos ha generado este mundo moderno, pues marchas como la del 8M, unas tiparracas ahí con el pelo verde, berreando, diciendo no sé qué. La mujer del presidente votando en una pancarta, pues estos ministerios, esos fríos y lúgubres edificios, pues esto es lo que ha generado el mundo moderno, queridos amigos. Pero bueno, esta excepción de estos días que nos recuerdan que otro mundo es posible y que mientras ese anhelo, que es lo más humano que hay, que es intentar alcanzar la eternidad, en esa búsqueda, pues se dan cosas tan maravillosas como, por ejemplo, esas catedrales que tenemos en nuestro país, que son una auténtica maravilla. Pero ya saben que no, que esto, había algunos que incluso, esto es también muy habitual en Semana Santa, se mofan de los creyentes. Independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, puede valorar esto, ¿no? De hecho, muchos que no son creyentes lo hacen. Pero es curioso, es curioso que los mismos que se mofan de los creyentes suelen ser aquellos también que creen que el planeta lo van a salvar pidiendo una bolsa de supermercado, diciendo no, plástico no, no me la des, no la voy a pedir, yendo en bicicleta a trabajar o comprándonos un coche eléctrico, que también ha sido conmovedor comprobar, no sé si han visto ustedes esa noticia, de todos esos coches eléctricos que se quejaban porque es que, claro, había como seis horas, tenían que esperar para cargar su vehículo. Este es el mundo que nos ha dejado la modernidad. A fin de cuentas, pues es una oda a la fealdad continuamente. Y dentro de esa oda a la fealdad, pues claro, Sánchez, nosotros nos hemos ido de vacaciones, pero él no. ¿Y qué es lo que ha hecho estos días? Pues bueno, ha salido una noticia, vendrá ahora Alejandro Trambasaguas a hablar de ello, sobre el hermano de Pedro Sánchez, dices, la mujer, ¿no? El hermano también, 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 que ha sido nombrado asesor del Teatro Real, entre otras cosas, ahora conoceremos su historial. Y dices, bueno, pero este hombre sí que estará preparado, o es como la mujer, pues incluso casi peor. No sé si ustedes se acuerdan cuando había música, que no sé, en los colegios habrá música, supongo que ahora los niños, pues no sé, les enseñarán a cantar la Internacional Puño en Alto, pero en mi época yo me acuerdo que tocabas la flauta. Pues este está por ahí, ese es el nivel. Pero ¿cómo puede ser entonces que lo nombre asesor del Teatro Real? Ahora nos lo explicará Alejandro, pero también vendrá Rubén Arranz, porque otra de las noticias que ha tenido lugar esta Semana Santa es la nueva directora de radiotelevisión espantosa, que diría aquella. Es una mujer que se llama Concepción Cascajosa. Así a priori ustedes dirán, bueno, ¿y esta quién es? Sí, la verdad es que no era muy conocida, pero tuvo un momento de lucidez en el año 2021, que fue al Congreso de los Diputados. Entonces tuvimos el enorme privilegio de poder escucharla, y así pues ver cuál era su nivel. Escúchenla. Muchas gracias señora presidenta. Me gustaría iniciar esta intervención respondiendo a una de las preguntas que ha realizado el representante de Vox, en relación a si tengo alguna relación con un partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista, y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. La E, sabemos que la dice bien, ¿eh? Cada vez que dice una palabra, viene acompañada de... Lo dice muy bien. Bueno, esta mujer, para el que no tenga constancia, fue, ya intentó, en el año 2018, presentarse al concurso para presidir Radio Televisión Española. Obtuvo la friolera cifra... Dices, ¿hay un examen para esto? Pues se ve que sí. Yo que les diga. Obtuvo la friolera cifra de 6 puntos sobre 30. Concepción cascajosa. Pues esta es la nueva presidenta de Radio Televisión Española, que más allá de que sea, en este caso, esta señora, debería estar cerrada desde hace muchísimos, muchísimos años. Y el mejor opositor a estas fechorías de Sánchez es el propio Pedro Sánchez. Es que es una cosa espectacular. Para todo tiene una meroteca este hombre. Escuchen lo que decía en relación a esto del... No, no. Nosotros no somos como el PP. Yo no he puesto a un militante del Partido Popular como se hizo el Partido Popular cuando gobernaba el frente de la Radio Televisión Española. Pues ahora ya sí. Ahora ya su sanchidad ha decidido que es el momento de, bueno, incumplir una de las pocas promesas ya que le debe faltar a este hombre por incumplir, porque la lista es interminable. Pero también escuchen a Pilar Alegría, que no deja de ser maravilloso, cuando 24 horas antes de este nombramiento decía que estaba enormemente preocupada por la independencia de Radio Televisión Española. Ahora yo aquí también quiero decirles que aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es. Servicio público más bien, porque de público no tiene nada. Bueno, sí, el presupuesto, que es el que tenemos que abonar todos los contribuyentes, millones y millones de euros, para que esta gente juegue a hacer la pueril propaganda, la que nos tiene acostumbrados. Y bueno, en este caso, pues ahora está Concepción, pero el día de mañana, quién sabe quién estará presidiendo, insisto, un ente que debería estar cerrado. Porque esto no se trata, no, vamos a intentar, que para empezar es que es un absurdo, que esto sea independiente, si depende del poder político, ya sabemos que eso no puede ocurrir. Puede haber una época excepcional, que no se ha dado nunca, pero vamos a suponerlo, en el mejor de los casos, de un tipo honrado que diga, no, no, va, yo quiero que esto sea de verdad independiente. No lo fue con el Partido Popular, tampoco lo ha sido con el Partido Socialista, pero incluso en ese supuesto, ¿por qué tenemos que pagar los contribuyentes españoles un medio de comunicación? Esa es la pregunta. No es, es que eres independiente, no, 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 es que ya, el principio está mal. Si me dices, es que no tenemos otros medios de comunicación, ¿cuándo pasaba eso? ¿Cuándo pasa eso en la actualidad? Pues estos regímenes que, desde luego, la libertad brilla por su ausencia, y la información la maneja el gobierno de turno, el poder político. Pero bueno, con esa idea que se crearon, además, fueron los nazis unos de los grandes aventazados con la cuestión de la televisión, de hecho, bueno, más bien la radio, luego posteriormente la televisión. El caso de Goebbels fue uno de esos genios que entendieron muy bien cómo funcionaba la propaganda. Y hablando de propaganda, todos estos escándalos, ¿por qué no pasan factura? Pues porque ya saben que todo esto se hace por un bien mayor, y es evitar que la ultraderecha llegue al poder. Y en este sentido, Salvador Illa, que es presumiblemente el que va a arrasar en las elecciones en Cataluña, Sí, queridos amigos, sé que muchos de ustedes nos ven desde Cataluña, desde aquí solo les podemos dar nuestro apoyo moral, porque tiene que ser difícil vivir en una región tan enferma como es el caso de Cataluña, pues salía diciendo que ellos, su máxima es evitar el avance de la ultraderecha. El primer gran acuerdo que tenemos que suscribir a las formaciones políticas en Cataluña es vetar el paso a la extrema derecha. Ni Vox, ni Orioles. Este es el primer gran acuerdo que yo propongo a las distintas formaciones políticas. Vetar el paso al discurso del odio, al discurso de la extrema derecha, que representan Vox y que representan Orioles en Cataluña. Discurso del odio. Este lo dice el hombre que representa al partido que ha pactado con Pustamón, que no hay que olvidar, y con Esquerra, que no hay que olvidar que estos son los que creen que son una raza superior, que han basado todo su discurso en eso. Es que no, como catalanes somos superiores al resto de españoles. Los que persiguen a los que se sienten españoles en Cataluña o quieren estudiar en español. Dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Porque cuando uno escucha a este tipo, dice, oye, es que no puede ser. Es que no puede ser que de verdad estos discursos tan simplones y tan estúpidos consigan aplacar todo lo demás y decir, no, no, no se habla de nada porque, claro, no está gobernando la ultraderecha. Pase lo que pase, nos parece bien. Pues aquí entramos también con la cuestión de los medios de comunicación. Si tienes bombardeando continuamente a una población con un mensaje que es falso, que es el que repite Illa y todos los que están en el Partido Socialista de que la ultraderecha es Vox, es terrible y que Puigdemont es el progreso, es la evolución humana. Bueno, sería como el sumum de la evolución, ya saben, ¿no? Cuando decía Torra aquello de, no, es que nosotros somos superiores a nivel evolutivo. Pues en fin, solo hay que verlos. Si esa es la evolución que nos depara el futuro, pues oiga, que les diga que nos quedemos como estamos. Pero este es el mensaje que van transmitiendo continuamente. Y claro, hay mucha gente que esto lo consume y que se lo traga. Y ahí también hay que sumarle y yo estoy convencido y es una verdadera lástima que ya no se hagan estudios de inteligencia. Es que de verdad es terrible. Pero tenemos, ahora escucharemos a Óscar Puente. Es una cosa fascinante. Dice, ¿se meten conmigo por mi físico? Hombre, no. No, hombre, no. No. O sea, lo peor de Óscar Puente no es el físico. Desde luego que no. Es el nivel intelectual. Pero es que tenemos Óscar Puente, Pachi López, Yolanda Díaz. Y dices, al otro lado, tienes a Cuca Gamarra. O sea, un nivel que es, desde luego, que uno, pues en fin, se quiere echar a llorar. Estos son los que mandan. Estos son los que escriben en el BOE. Estos son los que dirigen nuestras vidas. Claro, ahí también habrá que plantearse, oye, ¿qué ocurre con el cociente intelectual de la población? ¿Por qué ya no se hacen esos estudios? Es una verdadera lástima. Es imposible que me digas que son más inteligentes que hace 25 años. Imposible. Ahí están todos estos tipos. Independientemente de la ideología que tuviese uno, Marcelino Camacho, el primer secretario general de comisiones obreras. Anda, que no puede estar uno, en mi caso, más alejado de sus ideas, pero te merece un respeto. Pero estos, es que de verdad, dices que no llegan a la media, que es que no llegan. Y hay una parte de la población que se ve representados y dicen, ah, qué bien, mira, como nosotros, pero ¿cómo, cómo? Aquí está fallando algo. Cuando escándalo tras escándalo, todo se tapa con ay, 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 que viene la ultraderecha y no se hable más. En fin, esto ha sido lo que ha ocurrido estos días de Semana Santa, pero quedémonos con la parte positiva, que son esas procesiones tan maravillosas, una lástima que muchas de ellas no hayan podido salir, pero que nos recuerdan que otro mundo es posible y que también nos recuerdan que la belleza existe y el buen hacer también, todo lo contrario de lo que ocurre en el mundo moderno. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Don Hanna? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo has pasado la Semana Santa? Pues muy tranquilo, la verdad, me he quedado aquí en Madrid. Ah, es verdad, porque estás escribiendo, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. ¿Estás escribiendo un libro? Bueno, no, hombre, mira qué alegría para todos. Lo que puedo decir es de qué. Pero sí, entonces he aprovechado este impas para, pues bueno, meterme de lleno. Aunque fui a Segovia a ver a Garín. ¿Ah, sí? Claro, es que una semana sin ver a Garín lo echaba mucho. No podías, no podías aguantarte. No podía. Y entonces fui a pasar el día a Segovia. Yo he estado por Tenerife. Ah, mira. Muy bonito. Un saludo a todos los tinerfeños que nos vean, por cierto, pero me he vuelto a poner malo, macho. Yo es que no sé, ya estoy muy mayor, tío. Yo creo que cada dos, tres semanas me pongo malo. Algo me pasa. Falta de vitaminas. Falta de vitaminas, sí, no solo tomar fruta. Puede ser que sea eso, pero tú tampoco. Ya, pero tomo vitaminas. Ah, tomas vitaminas en pastillas y tal, ¿no? Sí. García, no sé si has visto que esto no le parece bien. ¿Por qué? No sé, porque había sacado un tuit que decía, metiendo eso con Pablo Motos, porque Pablo Motos había dado no sé qué movidas de regenerar células. Yo qué sé. Entonces decía que esto era la pseudociencia y no puede ser. La misma que se ponía una mascarilla para correr sola por la calle. Joder, la pseudociencia. Oye, correcto, correcto. En fin, oye, vinieron unos queridos seguidores a dejarnos... Ah, vale, empezamos entonces. Vale, sí, fíjate. Tenemos un nuevo muñequito. Bueno, ya aquí yo no sé lo que tengo ya. Ah, pero me gusta. A mí personalmente me gusta. ¿Cuál es el que más me gusta? Pues no lo sé, tengo dudas. Pero bueno, el nuevo es este señor de aquí, Héctor. Vamos a hacer zoom. Que es Orlok. El conde Drácula versión, Héctor. Bueno, no sé, de las películas antiguas, ¿no? Años 70, digamos, ¿no? Más o menos. Bueno, pues este muñequito nos lo ha traído... Nos lo han traído, mejor dicho, pues dos fans del programa que tiene una productora de cine que se llama igual que este personaje. Orlok Films. Y que están haciendo un trabajo muy bueno en un mundo de la cultura donde está muy ideologizado. Sí, sí. Así que muchas gracias por el detalle, por supuesto. Estar aquí en esta mesa al lado de este muñequito de la Leti con el que vamos a ganar la Champions. Y nada. Y luego comentamos al final de las noticias otras cositas que tenemos que comentar por la programación. Por eso lo dejamos para después de la noticia. Pero sí es verdad que esta gente nos contaban cosas que, bueno, seguramente muchos de ustedes se dedican al mundo de la cultura, especialmente al cine, pues sabrán que es un mundo muy complicado si no eres de la cuerda oficial. Yo cuando nos lo trajeron pensaba que era Cristóbal Montoro. Nos han traído aquí a Montoro para que tengamos pesadillas todos los días. Tiene el mismo color corporal. Sí. Oye, mira, otro que también llora hay que se meten conmigo, Oscar Puente. Oscar Puente. Vamos a ir con él, ¿no? Vamos con él porque ya que estamos hablando de Dráculas y de personajes un poco... Siniestros. Siniestros. Pues Oscar Puente. Monstruos y tal. Pues vamos a analizar ya la actualidad del día y comenzamos, de Transportes y Movilidad Sostenible. Bueno, pues que vuelve a estar en el centro de todas las críticas, de todas las miradas, como suele ser habitual. ¿Y hoy por qué? Bueno, pues porque ha ido a la radio, ha ido al programa Más de Uno de Onda Cero, donde le ha hecho una entrevista Carlos Alsina. Entre muchos de los titulares que Puente ha dejado, uno pues obviamente ha llamado más la atención que el resto. De hecho, las redes sociales pues estaban ya ardiendo. Y es que el ministro ha admitido que ha encargado, fíjense, a su equipo rastrear, abro comillas, todas las columnas de opinión en las cuales le insulten. Insulten al ministro de Transportes. Y claro, Alsina, que la verdad que ha estado muy rápido, yo me he visto en la entrevista completa y ha estado muy bien, pues le repreguntaba, le decía ¿y esto en qué beneficia a los ciudadanos? Atención, porque así ha sido el momento. Desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad porque saber qué columnistas le han criticado a usted. No, no, qué columnistas no, perdón. Se lo digo yo, una barbaridad. Criticarme no, criticarme no. Es que he dicho que las críticas no, solo los insultos, solo los insultos. Los insultos, la mayor parte físicos. Así llevamos cuatro meses, cuatro meses. Bueno, en mi caso, cuatro meses. En el caso del presidente del gobierno, así lleva seis años, soportando todo tipo de insultos. Y los anteriores no soportaron ningún insulto. De verdad me lo está diciendo. A este nivel, a este nivel, no. Bueno, las declaraciones de Óscar Puente ante la incredulidad de Alsina, que ya la has visto, Jano, no sé si tienes algo que decir al respecto. Me imagino que sí. La prueba evidente de que no es un problema físico lo de Óscar Puente, sino que es de aquí, que es mental, es que lo cuenta como mira qué buena idea he tenido. Sí, sí, sí. Mira, Alsina, te voy a contar una idea que he tenido brillante, que llevo meses estudiándola y reflexionando sobre el asunto. He puesto aparte de mi equipo, o sea, el dinero público lo estoy utilizando para que venga. Del Ministerio de Transportes. Es que ha estado tan grotesco y tan repugnante, pero bueno, ha tenido otros momentos gloriosos. fíjense porque además el ministro socialista ha subrayado que el gobierno de Sánchez, bueno, pues estaba sufriendo todo tipo de descalificaciones, pero que hasta ahora habían tenido que resistir en silencio para que no se molestaran, dice Óscar Puente, los dueños de este país, los del 78. O sea, llevábamos seis años soportando todo tipo de insultos, todo tipo de descalificaciones, todo tipo de... No, desde luego, todo tipo de descalificaciones, todo tipo de insultos, pero claro, teníamos que hacerlo en silencio, no sea que se molestaran los dueños de este país, los que en el año 78 se comprometieron, entre otras cosas, a aceptar que el poder cambiaba de manos. Teníamos que hacerlo en silencio, no sé si se refiere a Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, que en silencio, la verdad, que no estaba Pablo Iglesias, ni mucho menos criticando a la oposición. Pero bueno, estos han entrado en el juego este de vamos a embarrarlo todo y que parezca que todos somos iguales y ya está, y en eso es en lo que está. Y hay otra cosa peor, ¿cuál es el siguiente corte? Pues... ¿Es lo de Fraga? No. Vale, es que lo de Fraga ha sido maravilloso, porque hablando de la amnistía, es que, te lo digo, lo siento mucho, es un normal profundo este hombre, porque dice, Fraga, si no hubiese habido amnistía, ya veríamos si podría haber fundado Alianza Popular. Fraga. Lo busco para la tertulia. Es que es impresionante que dices, pero de verdad, ¿por qué? Nos podéis robar, empobrecer todo, pero estos momentos de vergüenza ajena no debería ser legal. Hablando de vergüenza ajena, fíjate porque tras ello seguía Puente, decía, abro comillas, Sánchez no ha tenido ningún tipo de respiro democrático. Yo no había escuchado esta expresión en mi vida. ¿Será esta nueva? Van acuñando los socialistas, dependiendo de qué momento. No ha tenido ningún tipo de respiro democrático. A lo que al final lo van a ver, le respondía que igual que todos los anteriores, que todos los presidentes anteriores. O sea, este presidente del gobierno no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático. ¿Perdón? Sí, sí, por parte del gobierno. El presidente del gobierno ha sufrido las mismas críticas que han sufrido todos sus antecesores. Felipe Zapateo. No, no, no. No, hombre, que yo sepa, a Rajoy jamás se le llamó Kupa, jamás. Se le llamó indecente en un debate en televisión, lo hizo Sánchez. Bueno, mire... Y a Aznar nunca se le llamó asesino por la guerra de Irán, ¿no se acuerda usted de aquello? Yo sí me acuerdo. Sí, sí, claro. Se deslegitimó sus resultados electorales, como se ha deslegitimado los resultados del presidente. Se criticó la gestión de su gobierno como se hace con el actual. Pero perdón, si es que la innovación de este gobierno es llamar a la crítica del gobierno deslegitimación del gobierno. Hombre, claro. Y no aceptar los resultados electorales porque se critique, por ejemplo, la amnistía. No, no, pero vamos a ver. Se aceptan los resultados electorales y se critica a quien gobierna. A este presidente del gobierno no se le ha criticado una vez que haya tomado el poder y haya desarrollado determinadas acciones. Por supuesto, eso es legítimo. Bueno, eran las palabras de Óscar Puente que yo sigo sin entender, Jano, cómo el equipo de comunicación del gobierno del Partido Socialista manda a Óscar Puente a este tipo de entrevistas para que quede totalmente retratado. A ver, tenía el portavoz a Pachi López. Aparte, no hay, claro, la cuestión ya... Es que es verdad, es que es verdad. Es que dices, mira, Pachi, sal tú y te da igual. Una persona sensata diría, no, Pachi, quédate ahí sentado, eres el diputado número 78, nosotros te pagamos, nada, a condición de que no digas nada y lo pones, vamos a exhibirlo un poco. Por eso te digo que el problema ya no es los medios y todo esto, sino, oye, la población que ve esto y habrá gente que le gustará a Óscar Puente. No tengas la misma duda. No, de hecho en Twitter había mucha gente que estaba defendiendo a Óscar Puente por la entrevista. Que te digo yo que hay que hacer otra vez esos estudios de inteligencia que a lo mejor el drama está ahí. No es ni la forma de gobierno ni es nada, a lo mejor estoy equivocado, no es una cuestión de la democracia, a lo mejor es la cuestión En fin, bueno, vamos con el CIS del País Vasco. Sí, ya que estamos en abril y recordamos que a partir de abril empiezan tres meses frenéticos de elecciones. Recordamos, el 21 de abril las elecciones en el País Vasco, el 12 de mayo elecciones en Cataluña y el 9 de junio por último y no por ello, menos importante, las elecciones europeas. Y este lunes se publica el CIS de las primeras que hemos mencionado, las del País Vasco con una lecha acérrima entre el PNV y Bildu por el poder. Pues bien, según el último barómetro, el PNV ganaría las elecciones con una horquilla de entre 30 y 31 escaños que le permitiría conservar esa mayoría simple en el Parlamento Vasco. Por su parte, Bildu mantendría la segunda posición, eso sí, atención, porque el ascenso de Bildu es brutal, es considerable. Creo que aumentan, según el CIS, entre 7 y 8 escaños con respecto a los últimos comicios, es decir, estarían entre 28 y 29. Por su parte, el Partido Socialista sería la tercera fuerza política, obtendría entre 10 y 11 escaños que servirían de llave para un gobierno tanto con los nacionalistas vascos, el PNV, como con la izquierda averchale, liderada por Arnaldo Otegi. Por último, el Partido Popular debería incrementar su presencia en el hemiciclo regional en uno, dos escaños. Y hay que recordar también que según esta nueva encuesta podrían desaparecer dos partidos del Parlamento Vasco que lo tienen complicado tanto Podemos-Jano como Vox y también recordar que se presenta por primera vez Sumar, pero que pueden tener los mismos resultados que en Galicia, es decir, cero para cero. Bueno, encuestas y más del CIS, ya saben ustedes que eso pues está en veremos. Lo que sí que todas las encuestas destacan es ese aumento de Bildu y sobre todo esa lucha que va a tener PNV-Bildu que va a estar por uno o dos diputados. Mójate, el PSOE ¿a quién apoyará? Ah, no, no, no lo sé. Es complicado, ¿eh? Yo creo que al que gane. ¿Al que gane? Sí. Yo creo que ha ganado este, pues este, sí. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Y Manuel Arias, que también ha sido noticia viral de estos. Sí, porque ya sabemos que la Agenda 2030, bueno, pues podemos decir que es amada, odiada, partes iguales en la sociedad, pero lo que no se suele ver muy a menudo son voces críticas dentro del mundo de la cultura, pues del cine, de los libros en general. Bueno, pues ha llegado una y además muy contundente y de un peso pesado dentro de la industria. Como bien decía Jano, el actor y Manuel Arias, reconocido actor protagonista en la serie Cuéntame cómo pasó, bueno, pues ha expresado su firme oposición a la Agenda 2030. Lo ha hecho en una entrevista en Argentina para el periódico Infobae, en la que el intérprete ha lanzado fuertes críticas contra este proyecto, calificándolo, lo van a escuchar como una amenaza para la sociedad. Atentos. Intento buscar el resquicio cómo llegar a terminar aquí esta etapa de mi vida sin en el resquicio de no cumplir la agenda que te asesina. Si me recomiendan ahora mismo que beba agua de la canilla, no la bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos felices. Creo que vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad. Somos unos vasallos felices. Yo me quedo con esa frase. Pues yo creo que eso no estoy de acuerdo porque vasallos sí, felices no. Mira cómo está la sociedad, está toda loca, desnortada, la gente está... No, pero es lo típico que se dice, ¿no? Vive en una habitación de 20 metros cuadrados y serás feliz. Sí, pero la gente no es feliz. Ya te ves a la gente, está todo el mundo que es una cosa, no sé, general, al menos la sensación que a mí me da. ¿Nosotros somos felices o no? A ver, la felicidad eterna no existe, pero vamos, yo me considero feliz dentro de la comparación de la gente. Dentro del caos. Dentro del caos. De mal humor, todo el mundo, todo mal. Es una cosa... Sí, yo también, coño, pero no todo el día. No, no todo el día. Claro, al final... ¿Y esos vasallos felices? No, vasallos felices quizá en el antiguo régimen sí que eran felices, pero aquí, desde luego, vasallos e infelices. Hablando de locuras, de este mundo delirante, ONU, decíamos, Radio Comisión Española tenía que estar cerrada, la ONU disuelta. Vamos con ello. Sí, puede ser. Vamos, concluimos este repasado de la actualidad con una noticia de política internacional y ojo, como bien decía Hanna, con esta noticia porque, bueno, a mí personalmente, para mí, es surrealista. Fíjense, atención porque al país que ha elegido, seleccionado, la ONU, es decir, Naciones Unidas, para, fíjense, presidir el Foro de los Derechos y la Igualdad de las Mujeres, atención, el país elegido, redoble de tambores, Héctor, no tenemos, bueno, por ejemplo, no ha sido España, no ha sido Estados Unidos, no ha sido Canadá, pero el país elegido es, Jano, Arabia Saudí. Claro. Sí que es surrealista. Ahora se preguntarán por qué. Bueno, pues os cuento un poquito la historia. Fíjense, el embajador saudita ante la ONU, no voy a decir su nombre porque es muy complicado, fue elegido presidente de la Comisión sobre la condición jurídica y social de la mujer el pasado miércoles y encima por aclamación popular. Es decir, no surgieron ni candidatos rivales ni voces críticas en contra de esta decisión. Pero sí, obviamente, esto ha generado críticas pues en diferentes organizaciones y en muchas personas, por supuesto, en redes sociales, por ejemplo, desde Amnistía Internacional, bueno, que han criticado la decisión por el pésimo historial, repito, pésimo historial de Arabia Saudí en materia de protección y promoción de los derechos de la mujer. Es la noticia que saltaba hace unos días y que sin duda a mí me llamó mucho la atención porque no entiendo cómo se puede elegir Arabia Saudí para defender los derechos de las mujeres, simplemente eso. La ONU hay que tener en cuenta que es esta organización que tendría que estar disuelta, que no vale para nada. Bueno, vale para los que están ahí metidos, claro, que viven muy bien, acostar al contribuyente, nadie sabe quiénes son, tienen unos sueldos estupendos, pero estos son los que luego sancionan más a Israel por incumplir los derechos humanos que a este tipo de países. Es fascinante. Esto es la ONU. ¿Qué le vamos a hacer? Es el mundo que nos ha tocado vivir. Recordamos, Jano, hoy es programa número 96. Ya llevamos 96 programas, 96 programas que nos están aguantando. Es decir, el lunes que viene... 100. 100 programas, ojo que se dice pronto. Y nada, simplemente recordar que el lunes que viene anunciaremos pues una noticia, una sorpresa bastante chula, bastante guay. Sí, que dijimos que estábamos esta Semana Santa, no emitíamos, pero hemos trabajado en esto y les damos sinceros, no hemos llegado a los tiempos. Nuestra españolidad nos puede, entonces no hemos llegado. Hemos dicho, el lunes programa 100, quedamos fantásticamente. Es verdad, pero eso es muy... Fíjate que sinceros somos. Hay algo más español que no cumplir los plazos. Pues... No, no es verdad. Que llueva en Semana Santa. Sí, bueno. Que llueva en Semana Santa. Bueno, complicado. Pero, oye, sobre eso, ¿viste? Es que claro. Seguro que sí, no sé. Cuando yo lo de la inteligencia lo digo en serio. Intento desconectar. Que ahora, el otro día, en Twitter, me meto poco, pero me metí y entonces estaba como trending topic de estos que había llovido porque habían hecho los Chame 36 y tal para acabar con el cristianismo. Y digo, coño, y en 2021, que fue 2021-2022, no recuerdo qué año, que la verdad es que salieron casi todas las procesiones. Dios, se lo olvidaron. Dijeron, coño, esto es como cuando dicen, oye, a Trump le han robado las elecciones, pero con la de Hillary Clinton se despistaron y dijeron, uy, uy, ¿no has hecho el pucherazo? Se nos ha olvidado. Pues ya está. Pues esto es lo mismo. Por eso hay que desconectar en Semana Santa para no leer ese tipo de estupideces. Lo que hay que leer son libros. Libros, sí. Esto no. Esto es lo que hay que dejar aquí a un ladito. La gente está como una cabra, pero como una cabra. Sí, sí. Claro, estos días, cuando has tenido más tiempo, pues entonces usas más el móvil. Y la verdad es que dices, joder, o sea, ¿qué pasa? Un amigo mío me dijo, las redes sociales van a acabar con la humanidad y cada día pienso que va a ser así. Con la humanidad no, pues el ser humano es mucho más fuerte. No, pero en general digo, con la inteligencia, bueno, sí, con la inteligencia, entiendes. Eso sí. No van a aquí las redes sociales, aquí a aniquilarlos a todos. No, pero sí, en eso desde luego. Así que, pues nada, en esta vez estamos. Vámonos a la tertulia que tenemos, a Rubén Arranz, la cuestión de Radio Televisión Española, y también tenemos a Alejandro Entrambas Aguas para la cuestión de El Hermanísimo, de Pedro Sánchez. Bueno, vamos para allá, tertulia, te alcanto. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida, como decíamos, que vamos a tener la visita de Alejandro Entrambas Aguas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Encantado de volver a tu programa. ¿La Semana Santa bien? ¿Has podido descansar? Sí, sí, la verdad es que sí, pero tenía ganas de volver para ponerme otra vez a trabajar. Bueno, has descansado entre comillas porque has sacado un artículo que ha incendiado las redes sociales que dicen ahora. Ahora vamos a hablar de eso. Y también nuestro querido Rubén Arranz, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Semana Santa bien o qué? Todo bien, viendo procesiones en mi tierra, en Valladolid, sobrias, sublimes, sin lluvia, sin estridencias, y bueno, sin lluvia algún rato. Algún rato. Pero bueno, sí. Pero es así, lo bonito de las procesiones es eso, que en este mundo en el que se hace odas a la fealda, es verdad, tienes eso que tú dices. La belleza. La belleza de lo eterno. Así es. Bueno, vamos a ir primero con Alejandro. La noticia que decía, estaba descansando, mentira. Estaba publicando esto, estaba publicando esto, Javi, y lo comentamos. Publicaba Alejandro este sábado en el diario El Debate, la información que les leo a continuación. Titulaba Alejandro, el Teatro Real ficha al hermano de Sánchez como asesor tras aumentar en 7 millones la aportación del gobierno. También con este subtítulo, El Debate desvela hoy un documento interno del teatro que incluye al hermano del presidente del gobierno como miembro del comité asesor. Alejandro, una información que publicaba, si no me equivoco, el sábado. Sí. Pues cuando quieres, porque claro, primero, David Sánchez es el nombre, pero no es el nombre el que aparece en el Teatro Real, aparece con otro nombre, tiene un nombre artístico y todo, ¿este hombre es tan importante? No, no es tan importante, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen decenas de directores de orquesta que como él se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los últimos enchufes de los lugares donde le han colocado y han dicho que no, que este señor no es ninguna eminencia en el campo de los directores de orquesta. Lo que hemos contado es que efectivamente el Teatro Real lo ha fichado como asesor, pero justo después de un hecho importante, justo después de que el gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, aumentara en 7 millones de euros la aportación anual que el Estado hace al Teatro Real. Y esto es un dato enormemente llamativo porque de media todos los gobiernos, tanto estando el Partido Popular como el Partido Socialista, inyectaban cada año en torno a 9, 10 millones de euros en el Teatro Real. Justo antes de que esta institución fichara al hermano de Sánchez, ese presupuesto asciende hasta casi los 20 millones. Por lo tanto, es una coincidencia pues la verdad es que bastante llamativa. Y a partir de ahí lo que hacen es incluir al hermano del presidente del gobierno como miembro del comité asesor, pero lo hacen bajo su nombre artístico, que es bajo el seudónimo de David Azagra, que es el nombre con el que él opera ahora y ya desde hace varios años en Badajoz, pues básicamente para pasar desapercibido. Pero este hombre también ya había sido enchufado en otras instituciones como en Trabajas Extremadura y también tengo entendido que no vive, ni siquiera reside en España, reside en Portugal. Eso es, sí. Eso fue una investigación de campo que hicimos nosotros en el debate a finales del año pasado. La carrera meteórica del hermano de Pedro Sánchez arranca en 2017, justo coincidiendo con el momento en el que Sánchez logra afianzarse como secretario general del Partido Socialista, en el año 2017. En ese momento la diputación de Badajoz, gobernada entonces y en este momento también a día de hoy por el Partido Socialista, lo que hace es sacar a concurso una plaza hecha a la medida de su currículum. Una plaza que, como decimos, sale a concurso público y, qué casualidad, gana él. El único mérito de esa plaza fue una entrevista personal en el despacho de una diputada provincial del Partido Socialista. Le dan la plaza a él y era básicamente una plaza que consistía en dirigir los dos conservatorios de música que hay en Badajoz. A partir de ahí empieza a trabajar para la diputación de Badajoz cobrando un salario anual que rondaba los 50.000 euros, 50.000 euros del erario público y, a día de hoy, sigue en ese puesto. Nosotros lo que contamos en el debate, lo que desvelamos fue que, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales, le ascendieron de categoría profesional elevándole a jefe de servicio, le aumentaron el sueldo en un 22%, le pusieron un despacho en la diputación provincial y, para más INRI, le permitieron teletrabajar desde su domicilio. Y, entonces, averiguamos que no residía ni en Badajoz. Inicialmente, sí que lo hacía, pero recientemente se ha mudado a una urbanización de chalets muy próxima a la localidad portuguesa de Elbas, que está justo en la frontera con Extremadura y le permiten teletrabajar. Él lo que alegó fue razones de productividad y se lo permitieron. Joven, Rubén, ¿tú qué quieres comentar sobre este...? Bueno, pues la verdad es que tiene suerte toda la familia de Sánchez, su mujer, el hermano... Los padres. Los padres, los padres, es verdad, que de los padres se habla poco también. Es que los padres son propietarios de una fábrica de plásticos que en plena pandemia recibieron 900.000 euros de ayudas del Ministerio de Economía. Ya bueno, por lo mejor hicieron bien en la declaración de la renta, Alejandro, ¿cómo te pones, Rubén? A mí esto me suena, bueno, lo primero, enhorabuena Alejandro por la información, la ley con interés y me parece un temazo, pero me llama mucho la atención que estos defensores a ultranza del republicanismo al final se acaben comportando como esas monarquías rodeadas de privilegiados contra las que luchaban, contra los Bin Salman o como los Altani también. Es decir, está el poder y está a partir de ahí la familia real o los mandarines que rodean el poder y en el caso de Sánchez es muy evidente. Siempre me ha llamado la atención también porque siempre se ha considerado que Sánchez o la prensa ha fallado al considerar que Sánchez simplemente quería el poder pero también evidentemente quería la influencia y quería el dinero que trae el poder y luego además desde un primer momento desde que llegó a Moncloa él dejó claro que su entorno lo iba a colocar bien ya no solamente en ministerios que les concedió sino en otras cosas que nos han costado bastante caros por ejemplo Serrano que era su principal asesor un presunto ingeniero informático digo siempre presunto porque Star Corral siempre bueno en fin que ha llevado a la empresa a correos en el momento de la gran expansión de la mensajería la ruina pero es que también a Óscar López que entonces había que comprar su silencio ahora mismo es el principal asesor presidencial le colocó en paradores y así ha hecho bueno con Begoña Gómez que aquella fundación Cumbayá como digo y todos los puestos que ha ostentado tanto en el Instituto de Empresa como en la Universidad Complutense y bueno como con ese papel que hizo en el tema de Globalia que todavía está por estudiar y del que aparece en cada día informaciones al final yo creo que con todo esto las manos otra pieza también ha ocurrido con amigos suyos que han han ocupado diferentes posiciones lo que se acaba viendo es que vaya que curiosos estos republicanos que pedían el final de los privilegios que siempre lo han defendido y que al final cuando tiene la mínima ocasión colocan a todo su entorno bueno en correos ahora Pedro Saura que también es de la máxima confianza de Pedro Sánchez es que al final es imposible defender la meritocracia y defender que se asciende por la valía o por la capacidad de gestión cuando nos encontramos estas cosas cada vez que tenemos una piedra y luego ver como no solo ha colocado a amigos suyos del partido y a familiares también amigos suyos de la infancia y de la adolescencia por poner un caso reciente que también publicamos en el debate recientemente colocó a uno de los amigos con los que jugaba de adolescente al baloncesto en el Estudiantes lo ha colocado como jefe de seguridad de la SEPI que es una de las empresas públicas más importantes que hay a día de hoy en España dependiente del Ministerio de Hacienda publicamos además la fotografía de la orla de él jugando al baloncesto con su amigo Luismi se llama y le no es broma parece un chiste pero no parece de coña es así y lo colocó de jefe de seguridad de la SEPI este señor era este señor era bueno es policía municipal del Ayuntamiento de Madrid y hace varios años pidió una excedencia casualmente cuando Sánchez llegó a Ferraz lo colocó como miembro del gabinete de seguridad de Ferraz del Partido Socialista y ya posteriormente al poco tiempo de que llegara la presidencia al gobierno ya fue cuando lo enchufó en el Ministerio de Hacienda y luego por retomar otra vez el tema del hermano de Pedro Sánchez claro el enchufe fue en el año 2017 que fue cuando en su día trascendió algún medio de comunicación lo publicó sobre todo medios regionales extremeños pero no ha sido hasta ahora cuando en el debate nos hemos puesto a rascar y a investigar bien en qué consistía el trabajo del hermano de Sánchez a cuánto ascendía su remuneración y sobre todo cuáles eran sus labores cuando hemos averiguado datos tan curiosos como que a día de hoy está dirigiendo en Badajoz como alto cargo de la Diputación de Badajoz una oficina musical una oficina musical pública que se llama Ópera Joven y nosotros en el debate hemos publicado recientemente cómo el Ministerio de Cultura ha firmado un acuerdo con la oficina que dirige el hermano de Pedro Sánchez para inyectar en ella fondos europeos ya se han empezado a inyectar las primeras cantidades económicas la primera de ellas ascendió a 130.000 euros para la realización de una ópera que consistía en el diálogo de tres perros que hablaban sobre la lucha antiterrorista y no es broma nuevamente y esta ópera que costó 130.000 euros de fondos europeos recaudó la friolera y abrumadora cantidad de 2.000 euros en entradas por lo tanto es que estamos viendo cómo el derroche es brutal a mí lo que me sorprende Alejandro es que los socios de coalición de gobierno que vienen de donde vienen de aquella izquierda que venía a cambiar las cosas a terminar con esa casta son los sucesores de Podemos pero realmente ellos ya estaban cuando se fundó el partido cómo hacen la vista gorda ante esas cosas en cualquier caso el caso del hermano yo espero que no le salga tan mal como le salió en su día Alfonso Guerra también ya se sabe que a lo mejor quien está en casa o quien es tu compañero de correrías o de juergas te acaba saliendo rana un caso que tenemos también que es muy significativo que últimamente ha salido a la palestra y ha acaparado titulares por lo evidente es el de Coldo el gran asesor compañero de lo que fuera o de lo que fuese de Ábalos y al final claro le habían situado de consejero de Renfe Mercancías dijeron que era normal pero es evidente que un perfil como Coldo no es el habitual en cualquier consejo de administración en el que se presume a sus miembros de cierta experiencia en la rama al final dentro de todo esto lo que se deduce es que hay un punto en el que quien gana las elecciones accede a un tesoro ese tesoro digamos que es el sector público y lo reparte en función de sus propios intereses de sus propias filias y de sus propias fobias eso realmente podemos decir que una sociedad es plenamente democrática cuando ocurre eso que ha derivado o ha degenerado en cierta tiranía en la que el poder tiene una capacidad de gestión de lo público que va mucho más allá de lo lógico y de lo decente al final yo creo que es el principal problema que se ve es decir no hay nadie más preparado para realizar todas esas funciones que el hermano de Pedro Sánchez que comentabas pues permíteme que lo dude hombre y sobre todo cuando analizas la lista de miembros del consejo asesor del teatro real que no es exacto que son nombres es que claro es que la mano derecha del presidente de los asesores es el eminente literato Mario Barbaros Llosa entonces claro es que ponerse al lado de esa figura internacional y grandes figuras grandes figuras de la conferencia episcopal como Iñaki Gabilondo también está bueno a ver no exactamente Iñaki Gabilondo forma parte de la fundación del teatro real pero no está como tal como asesor del teatro real es que no tiene el caché que tiene David Sánchez en la lista de asesores sí que es cierto que es que el 99,9% son eminencias en la gestión cultural la mayoría son pues la directora de la biblioteca nacional de España de la filmoteca española de prácticamente todos los museos de España y de repente ves a todos con un currículum impresionante y ves ahí David Azagra que encima no es ni su nombre real entonces claro es que a lo mejor tocaba muy en la flauta de pequeños en el colegio vosotros tocabais la flauta sí claro no pero es que ahora no sé qué eran los niños a de este Fidel insufrible no lo sé no lo sé pero en mi época tocábamos la flauta entonces a lo mejor era muy bueno tocando las cuatro estaciones por ejemplo él es muy bueno en ruso domina el ruso el hermano de Pedro Sánchez para asesorar al teatro real ya sabes que es imprescindible él estuvo unos años viviendo en San Petersburgo además lo cuenta Sánchez en su último libro que él admira mucho a su hermano porque tomó la decisión de a pesar creo recordar que estudió administración y dirección de empresas es decir no tenía nada que ver con la música y a pesar de ello en cuanto acabó la carrera decidió marcharse a Rusia para formarse en temas musicales y estuvo a lo tonto viviendo allí diez años en Rusia es una historia de superación al final luchó por sus sueños y los consiguió pero los consiguió cuando Sánchez llegó al poder pero esas son casualidades es que Alejandro qué mal pensado somos en esta mesa hablando de todo esto de gente brillante y tal Concepción Cascajosa es que me encanta el nombre Concepción Cascajosa y además ha hablado Rubén de que esto es un tesoro que se van repartiendo los gobiernos una parte de ese tesoro es tradición española Concepción Cascajosa suena a nombre de Muerto de Luis Limón pero una información fíjense que publicaba Rubén también la semana pasada en Semana Santa y por eso hemos dicho que hay que sacarlo también en el programa de este lunes Concepción Cascajosa que es Rubén si no me equivoco militante del Partido Socialista y que ahora va a presidir nada más y nada menos que Radio Televisión Española y yo recuerdo también te quería preguntar esos viernes negros ¿te acuerdas que había en Televisión Española hace un par de años que salían los presentadores todos vestidos de negro porque supuestamente la televisión pública no tenía independencia con el lacito de luto si no, no, no los presentadores de negro total como cuando la BBC se ponen de negro pero es cuando se mueve la reina y el contraste está siendo brutal como lo de José Luis López Vázquez en la escopeta nacional cuando le preguntan qué ideología tiene y dicen pues yo a político de derecha pues aquí igual los viernes de negro eran a políticos de izquierda bueno esto es un poco la historia de Radio Televisión Española yo recuerdo que cuando por poner un poco en antecedentes lo que sucedió se convocó en 2018 un concurso público porque por primera vez en la historia querían elegir un perfil apolítico para dirigir R2B se presentaron en el Congreso no sé cuántos candidatos se seleccionaron a 100 es decir yo creo que eran más o menos 150 los que se presentaron y a partir de ahí hicieron un concurso de méritos ese concurso de méritos consistía en currículum y en un proyecto de gestión el del anterior presidenta Elena Sánchez el proyecto se lo calificaron de la forma más negativa posible porque había copiado de la Wikipedia los jueces que nombraron para corregir esos proyectos dejaban comentarios y dijeron este proyecto está copiado de la Wikipedia por lo tanto no le podemos ni siquiera puntuar cascajosa bueno los partidos exaltaron el resultado del concurso y eligieron tanto el PP como el PSOE como el PNV como Podemos los actuales responsables de la situación de R2V de la mala situación todos y cada uno de ellos lo que hicieron es saltarse el resultado del concurso no eligieron a los consejeros a los miembros de ese órgano de gobierno en función de la puntuación que habían sacado sino de la cercanía ideológica de cada uno por poner un ejemplo hay uno que es amigo personal uno de los grandes asesores de Pablo Iglesias que es el director de Mundo Obrero que es el órgano de expresión el periódico del Partido Comunista desde hace décadas evidentemente no es un perfil apolítico para estar ahí Elena Sánchez también era amiga de Zapatero también estaba asociada al PSOE y Concepción Cascajosa fue una de esas militantes del PSOE ella lo reconoció en el Congreso no estoy diciendo ninguna cosa que se lo hemos sacado lo dicen quedó la número 86 clasificada de entre los 95 candidatos finales todo un logro ni por currículum ni por proyecto de hecho en el proyecto que presentó dijeron usted no da una idea de cómo quiere gestionar la casa usted no da la idea de la estrategia esto es una especie de paja mental que se hace usted con asuntos relacionados con el género y con la igualdad pero que no vale para gestionar una empresa que recibe cada año 1200 millones de euros al final lo que había ocurrido aquí aunque parezca un poco marcianada porque es evidente que los informativos están del lado del PSOE desde 2018 desde que se elige a Rosa María Mateo lo que había ocurrido es que les había salido un poco contestona Elena Sánchez la antigua presidenta y se había distanciado de Moncloa y Moncloa tejero una conspiración yo puedo contra ella yo puedo decir que la semana pasada recibí un dosier sobre Elena Sánchez que no publiqué porque era completamente apestoso y esto básicamente era o te echamos o te vas o alguien va a publicar esto y eso se distribuyó y eso se distribuyó desde gente afín a la izquierda de Radio Televisión Española Concepción Cascajosa la nueva presidenta en un momento en el que no hay ni director de contenidos no hay ni secretario general no hay ni secretario del consejo y una vez más la televisión pública va a estar del lado de alguien que no tiene digamos que no tiene esa obligación de ser objetivo el deber de ser apolítico o no pertenecer a ningún partido esta señora es militante del PSOE Concepción Cascajosa y además yo me he quedado impresionado cuando la la designaron administradora de Radio Televisión Española no tanto porque apoyara públicamente en el Congreso al Partido Socialista y dijera abiertamente que es militante que oye cada uno puede militar donde quiera aunque se presume que cuando uno ocupa ciertos puestos de alta responsabilidad en instituciones públicas pues no debería de militar absolutamente ningún partido político pero lo que más me llamó la atención no es que fuera militante sino que formó parte hace años de la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid y que salía a la calle con afiliados y con miembros del Partido Socialista de Madrid a repartir panfletos de publicidad del Partido Socialista y pedir abiertamente el voto y eso está fotografiado Hay alguna cosa más que realmente ahí me cabrea Alejandro por ejemplo el presidente entre 2015 y 2018 José Antonio Sánchez que ahora es el director general de Telemadrid que evidentemente lo han elegido por su cercanía al Partido Popular al final es lo de siempre la administración que manda se queda con la televisión lo que hizo Aznar Aznar también nombró lo que hace en TV3 el independentismo lo que hace el PNV con ETB es decir esto es un problema que realmente no está localizado en un partido de todos pero la reacción es muy diferente y eso hay que decirlo cuando en el año 2017 creo que fue este señor José Antonio Sánchez fue al Parlamento y les dijo a ustedes lo que les fastidia porque hablaba así un poco chuleta lo que les fastidia es que yo voto al PP yo soy votante del PP y bueno se lió una en televisión española impresionante el Consejo Informático y borración o los viernes de negro por ahí veías ahí Almudena Ariza viendo de negro los viernes o sea tremendo y ahora que han nombrado esta no ha dicho nadie esta boca es mía porque realmente al final hay un sesgo sonan políticos pero poco exacto y parece igual de escandaloso evidentemente José Antonio Sánchez cuando dejó R2B evidentemente le rescató el PP de Madrid para Telemadrid primero como administrador único luego como director general y evidentemente el PSOE no iba a dejar que después de la salida de Elena Sánchez la televisión digamos que quedara en manos de alguien de un perfil que no pudiera controlar porque los informativos son importantes cabe recordar que tenemos elecciones vascas elecciones catalanas y una legislatura que y europeas sí que es cierto que como bien dices el problema de radio y televisión española pues es un problema que hay con todos los gobiernos pero claro cuando gobierna uno y ese uno hace determinadas cuestiones pues el otro lado se escandaliza y no ocurre lo mismo en viceversa fíjate yo el otro día leí que televisión española había tenido que readmitir por sentencia judicial Alfred Urdazi que Alfred Urdazi es funcionario de la casa es una persona que en su día se sacó la oposición para ingresar en radio y televisión española primero en radio nacional y luego en televisión española después de que fuera director de informativos de televisión española durante la la etapa del gobierno de andar pidió una excedencia hace ya varios años hace ya casi 10 años casi una década pidió volver a televisión española y televisión española se lo negó se lo han estado negando incluso hasta con sentencia judicial de por medio y no ha sido hasta que ha sido firme cuando le han tenido que readmitir bueno pues le han readmitido de una plaza que es suya porque en su día se sacó la oposición y la actual dirección de televisión española le ha arrinconado en un programa de televisión a modo de castigo claro se han encontrado con todo lo contrario con que él se ha hecho perfectamente al programa y demás pero que quiero decir con esto que es lamentable el uso partidista y político que hacen de radiotelevisión española y luego hay un punto perdonad que quería incidir muy rápido muchas veces nos fijamos en las causas políticas en esas peleas y yo creo que está bien fijarse realmente porque es escandaloso que un servicio público que paguen todos lo dirijan unos cuantos pero en el próximo consejo de administración esto se retrasó se iba a aprobar el enésimo contrato que va a recibir la coproductora que es de prisa fundada por José Miguel Contreras otro de los grandes asesores presidenciales uno de los Migueles que ascendía a 4,5 millones de euros pues para otro programa que se podía hacer o de forma interna o por otra productora muchas veces también dependiendo de quién mande en la casa hay una serie de productoras que son más afines y menos afines y en el caso de la coproductora desde 2018 desde que hubo el cambio de gobierno en España se ha llevado a varios contratos y no lleva mal la cuenta iban por 26 millones de euros es decir esto es muy lucrativo cuando manda un partido para las productoras pero fíjate cuando está el Partido Popular gobernando a nivel nacional y por lo tanto tiene también el control de Radio y Televisión Española los sindicatos de Televisión Española siempre se quejan de eso no se puede externalizar hay que usar los recursos propios de la casa tenemos muchos trabajadores tenemos muchos platos llega a la izquierda y hacen exactamente lo mismo todo lo que pueden lo externalizan como bien explicas y se lo adjudican a productoras amigas y esos sindicatos ¿dónde están? porque dejan de denunciar esa externalización totalmente has dicho presupuesto 1200 millones de euros 1200 millones al año eso es es que es una locura 1200 millones el año pasado se gastaron en pagar al personal el personal la plantilla de retubés equivale al doble de las plantillas a tres media y media sed juntas cada año cuesta 437 millones de euros las nóminas y las cargas sociales de los trabajadores 437 millones que hay 7000 empleados por ahí Rubén más o menos 6.000 entonces claro es verdad que los sindicatos se quejan de externalización cuando gobierna el PP y ahora caigan de hecho yo creo que después de 10 años cuando vuelvan a manifestarse las banderas van a estar para tener polpo van a estar ¿te acuerdas que teníamos la llave de la habitación donde está pero yo creo que coincido que el problema o sea este es digamos es verdad que es el escándalo de que nadie la reacción es muy distinta ¿no? cuando lo hacen uno chitón cuando lo hacen los otros que gran escándalo pero el problema de las televisiones públicas que deberían estar cerradas o sea a mí nunca nadie me ha dado un argumento de pesos para decir ¿por qué tiene que existir una televisión pública a día de hoy? o sea ¿por qué la información te lo tiene que dar un ente público? ¿por qué? pues es que ya me parece que la premisa en la que nacen las televisiones públicas es errónea y digo lo mismo Televisión Española Tele Madrid la que ustedes quieran tendrían que estar todas cerradas tenemos que pagar nosotros 1200 millones de euros a esta gente a Concepción Cascajosa hay que erradicar las fake news Jano el que más valor tuvo ahí fue Alberto Fabra que cerró Canal No porque le pusieron a parir yo todavía me acuerdo de eso yo vivía en Valencia por aquel entonces y había mucha gente que decía que a mí me gusta ver las series estas que es verdad que había series muy locales y muy particulares pues págatela tú macho le ponen a parir porque al fin y al cabo hay 7000 personas se están trabajando ahí si cierras 7000 personas al paro bueno pues no se supone que son todos profesionales estupendos Concepción no me va a encontrar trabajo Concepción Concepción me encontrará trabajo seguro garantizado 6 puntos sacó sobre 30 cómo no va a contar trabajo por eso los sindicatos critican esas medidas los sindicatos lo que critican es que a ver si tienen que buscarse la vida cómo hacemos todo lo que estamos aquí a ver de en fin vamos a para cerrar vamos a hablar un poco de las elecciones vascas que tenemos esa encuesta del CIS que ha publicado al respecto si lo comentábamos en las noticias del día el CIS publicaba ese sondeo de las elecciones vascas que se celebran este mismo mes y que bueno viene a decir que lucha acérrima entre el PNV los nacionalistas vascos y la izquierda a ver chale de H. Bildu por el poder dan al PNV en torno a 30 31 escaños y a los de Otegi entre 28 y 29 prácticamente seguro tendrá la llave de poder el Partido Socialista que tendría entre 9 y 10 escaños así que veremos no sé cómo lo veis vosotros yo lo que veo es que el constitucionalismo en el País Vasco está herido de muerte realmente y creo que es una consecuencia de al final haber entregado la paz entre comillas a una de las partes que era la parte de las pistolas porque yo realmente me niego a adoptar la dialéctica del conflicto esto era una cuestión de unos terroristas que tenían el control sobre que intentaban ejercer control y modificar las decisiones a partir de la violencia de los asesinatos y a partir de ahí es muy curioso porque esto llega después de las elecciones de Galicia en las que se ha visto que el PSOE por su compadreo con estos partidos independentistas que bordean la constitución la aceptan para lo que quieren para negociar en Madrid prebendas pero se la asaltan para lo que quieren también que es para vaciar de España de todo lo que huele a España esos territorios le ocurre con el BNG con el BNG al PSOE que se le ha zampado en Galicia y por ese camino va en el País Vasco lo que pasa que Bildu es una fuerza con un pasado de sangre por mucho que lo nieguen por mucho que intenten desvincularse que resulta preocupante como hablaba ayer Ortuzas decía de la vaca lechera vamos a ver la leche que da esta vaca lechera que a ver si sale agria a ver si sirve para algo vamos a ver ustedes llevan años compadreando con ellos evidentemente también pueden ser víctimas de ellos ahora mismo pero en cualquier caso el mensaje es ese ver las encuestas y el constitucionalismo está herido de muerto en el País Vasco se habla demasiado de Cataluña y poco realmente del poco peso que tienen se está vaciando de España en el País Vasco hombre en cualquier caso ahora la pelota va a estar en el tejado del Partido Socialista sí o sí en el País Vasco porque es quien o bien va a permitir que el PNV siga gobernando o que lo haga por primera vez Bildu en el País Vasco entonces claro esto sí que va a ser enormemente llamativo pero fíjate a mí lo que más me va a llamar la atención va a ser la situación posterior a que se logre formar gobierno en el País Vasco es decir en el hipotético caso de que el Partido Socialista tal y como están diciendo desde hace ya varios meses no haga presidente al candidato de Bildu cómo eso se va a traducir en el Congreso de los Diputados y viceversa y viceversa y eso es a mí lo que verdaderamente me preocupa porque realmente en estos momentos son los partidos independentistas catalanes los que tienen prácticamente secuestrado al presidente del gobierno a ver si ahora encima se van a sumar también los independentistas vascos es que creo que la cuestión va a ser esa porque aquí el debate es a quién le dará el poder el Partido Socialista pueden decir bueno al que gane bien eso le puede gustar al PNV o a Bildu según quién es el que gane pero no le va a gustar al que quede segundo y luego teniendo en cuenta que además es que tiene pactos con ambos en distintos territorios en el caso de Navarra también en el País Vasco tiene tanto con PNV como con Bildu o sea es como un castillo en Aipés que dice esto cómo va a poder sostenerlo y luego tiene las catalanas que las catalanas también tendrás que decir oye imagínate en un supuesto ahora mismo con las encuestas que se están publicando van a repetición electoral casi seguro porque va a ser ingobernable para que luego digan que no se parece a España a Cataluña que hay más similar que en País Ingobernable pues la realidad es que también dices una repetición electoral o sea es muy complicado sobre todo el PNV también que su fuerza es eso y que han estado alimentando y la verdad es que o sea mira es que Bildu no lo puedo soportar pero es que el PNV me da también tantísimo asco porque han sido siempre los que se han aprovechado ¿te acuerdas lo que decía Arzaius? nosotros recogemos las nueces uno mueve en el árbol y nosotros recogemos las nueces o sea que esa frase macho es decir se puede ser en fin ya veremos no descartaría que fuera a recoger nueces a Génova si se da la situación del que el PSOE apoya a Bildu pero el PNV si algo se caracteriza es por eso acuérdate cuando con Rajoy aprobaron los presupuestos y las tres semanas lo echaron eso es asco fue así y te aprobaron los presupuestos y las tres semanas fuera y es espectacular o sea la del PNV por eso me da mucho asco más todavía que Bildu que los ves venir esta es gentuza de la peor calaña pero los ves estos del PNV bueno ya veremos a ver por donde sopla el aire en fin ¿qué quieres decir Javi? ¿decias algo? no noticia internacional que puede causar fuertes consecuencias los próximos días la verdad parece que Israel ha bombardeado la embajada en Siria de Irán y ha muerto un guardia revolucionario iraní de hecho el independiente lo lleva como portada para que veas la importancia incluso de la noticia veremos en los próximos días pero pero esto puede el millón es quien dice claro ahora mismo Irán acusa a Israel pero vamos es verdad que Israel si está bombardeando frontera Siria estos últimos días de hecho también se hablaba de bueno que el conflicto puede escalar con la cuestión de Hezbollah y todo esto veremos esta escalada a ver en qué queda a ver en qué queda aquí está el mundo hablamos de la política nacional pero la política internacional está también joder ¿dónde huimos? las naciones unidas ¿a dónde nos vamos? no sé una isla hay que buscar una isla ahí en el Pacífico a Valladolid con Rubén a ver procesiones efectivamente fácil y rápido no te falten claro hasta abajo a ver que tuvisteis a Oscar Puente el alcalde tampoco te vengas arriba y sigue eso es verdad visteis la procesión cuando le pusieron un chubasquero al Cristo ¿habéis visto esa en Sevilla? no fue eso fue espectacular bueno hubo un año hubo un año me contaban que se les cayó un Cristo y que le llevaron a una urgencia rápidamente a hacer un tag al Cristo para ver que había pasado por dentro de la figura y por fortuna estaba bien eso es verdad eso es verdad completamente es que esas figuras tienen un valor que flipas de hecho ha sido en Palencia una corona valorada en un millón de euros que se ha caído ¿en Palencia? no sé en Plasencia creo ¿no? en Plasencia me suena no lo sé no lo sé es que lo leí esto que lo lees así cuando vas haciendo scroll que dicen ahora los modernos scroll ahora lo que sí que me ha gustado la reina fue a ver la legión que eso es maravilloso Cristo de Mena eso para mí es brutal y la reina Sofía ahí estaba estuvo muy bien yo creo que fue un gesto muy bonito y luego estuvo también Madrid con la Guardia Real sí 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 y luego también los reyes sí pero última hora y rápido eso ahí se nota que no vamos a salir que no se diga pero los mismos no se cayó han robado esta corona la corona robada de la Virgen de Plasencia estaba hecha con joyas de los vecinos es el corazón de los placentinos así que nada desde aquí nuestro apoyo a Plasencia y a ver se encuentra la corona no se ha caído la han robado claro peor aún la han robado así que imagínate tú a Valladolid nos tenemos que ir bueno de momento la semana que viene te vemos aquí Rubén aquí estaré encantado Alejandro nos vemos próximamente no sé si la semana que viene pero dentro de poco seguro cuando queráis y tú y al mañana mañana y Héctor también nuestro querido hombre detrás de las cámaras nos vemos mañana y ustedes si lo tienen a bien regresamos mañana aquí en Libertad en V1 Media a las 9 de la noche muchísimas gracias por estar ahí hasta mañana adiós